Una vez más con ustedes, el fin de promocionar este sistema dirigido a las pequeñas, micro y medianas empresas de la manera más sencilla, fácil y ágil de poder realizar las exportaciones. Y lo principal en este tema es que se busca el comercio electrónico específicamente y todas las pymes comience a internacionalizarse. Esa es la idea de este sistema. Muy bien, vamos a hacer un preámbulo para hacerles ver de este esquema, cómo nace, cómo fue los inicios de este sistema. Este sistema tiene lanzamiento, originalmente lanzado por un proyecto creado en Brasil por el Correo Brasileño. Se vale decir, el Correo Brasileño ya lo impulsó bastantes años atrás, ya nos lleva bastante ventaja. Es un sistema que tiene una funcionalidad muy positiva en Brasil. Y lo que nos llamó la atención, digamos, a modo de Perú es eso, darle la facilidad en el gobierno de aquel entonces a las pymes. Porque, ¿qué es lo que pasaba hace 12 años atrás? Para poder realizar una exportación de manera de segura, ¿no? Pues estamos hablando de una transacción comercial de manera internacional. Los empresarios querían realizar una exportación, pues obviamente que era la legalidad del traslado de la compra, ¿verdad? En aquel momento era, digamos, un poco difícil para el exportador realizar ese tipo de exportaciones, ¿no? Entonces, ¿qué significa realizar una exportación de manera formal? Era, digamos, muy engorroso, dificultoso, porque había que efectuar un traslado hacia un estanco aduanero y poder estar al tanto de que los especialistas de aduana puedan estar autorizados y con tiempo para efectuar una exportación. Entonces, esto hacía, pues, de alguna manera que las personas, los empresarios que querían realizar su exportación se vieran, digamos, minimizados de poder ejecutar esa exportación. Y, finalmente, como lo veían engorroso, efectuar ese tipo de trámites, acudían a realizar el envío vía una encomienda normal, ¿verdad? Entonces, no se daba la seguridad de una exportación en sí. Entonces, cuando llegaba a destino, simplemente lo enviaban como una encomienda, pero no tenía, pues, obviamente, los canales formales que deberían ser. Entonces, cuando llegaba a destino, obviamente que lo fácil era que salga de acá de nuestro país, pero lo difícil era que en la aduana del país de destino, para la persona que iba a recoger o efectuar el trámite de ese aduanaje, porque, finalmente, de todas maneras tenía que entrar a un trámite de ese aduanaje, era engorroso para el comprador o, en este caso, el importador, puesto que no tenía las condiciones de los trámites que se exigía, no tenía los documentos que exigía la aduana. Entonces, ahí venían los problemas y mientras se hacía todo lo, la subsanación de esos documentos, ya pasaba tiempo y en algunos casos, pues, había un tema de costos de almacenaje y otros costos, que, obviamente, fastidiaba a la persona que, de alguna manera, había comprado cierto producto. Eso posibilitó, de alguna manera, a que se realice este proyecto y que, hoy en día, es una realidad. Este sistema ha ido creciendo a nivel internacional. Así como les mencioné que fue lanzado en una primera etapa, en una primera instancia en Brasil, nuestros colegas de Brasil vinieron acá a Perú y pudimos lanzar este mismo sistema, y otros países han comenzado a copiar este sistema, ha comenzado a crecer. Lo que se requiere o lo que estamos pensando es que muchos otros países, tanto como Brasil, como Perú y otros más que ya han comenzado a impulsar a nivel interno, a nivel país, este sistema, comienza a crecer a nivel mundial. Entonces, esto va a hacer que todos los países que están involucrados a este sistema, incorporados a este sistema a nivel internacional, les brinden una línea de identificación única. Ese es el propósito internacional. Pero en la línea de aduanas está permitida, está autorizada y está legalizada, porque lo que estamos haciendo es una exportación de manera simplificada. Una exportación no solamente es el que quiera realizar o enviar un container o una paleta, ¿verdad? No, hoy en día este sistema me permite efectuar una exportación, ya sea por la compra de un solo producto. Acuérdese que hoy en día estamos en una etapa totalmente distinta a una etapa normal. Hoy cualquier persona que quiera comprar un producto ingresa a una página web, ubica el producto y lo compra. ¿Cómo hacemos para hacerle llegar ese producto? Entonces tenemos que buscar la forma de facilitarles el que se pueda trasladar ese producto a nivel internacional con los canales simplificados. Y eso es lo que permite este sistema. Muy bien dicho, se pasó más ampliamente en el transcurso de la presentación que les voy a dar. Vamos a ir orientándolos. Vamos a dar algunos tips de exportación para que tomen en cuenta y podamos canalizar cómo se realiza una exportación mediante este sistema. Muy bien, quiero hablarles un poco de lo que es AirPost para ingresar en sí a lo que es el exportafácil. Servicios Postales del Perú, ECA, es una empresa de derechos, bueno, pertenecemos al Estado, pero bajo una denominación de sociedad anónima. Se maneja bajo un sistema privado. Fuemos creados mediante un decreto legislativo 685 y el único propósito es de brindar el servicio postal a nivel nacional sin distinción de localidad. Tenemos que cubrir todo el territorio nacional mediante la comunicación del servicio postal. Tenemos 527 puntos de atención en todo el país y formamos parte de una gran red postal del Perú y del mundo, que es la Unión Postal Universal. Esto nos permite llegar a 180 países a nivel internacional. La Unión Postal Universal, que es un organismo adyacente a las Naciones Unidas, este organismo congrega todos los correos del mundo a los cuales Servicios Postales del Perú pertenece. ¿Cómo maneja, cómo se trabaja con este organismo mediante acuerdos bilaterales? La correspondencia que admite Perú con destino a diversos países, la distribuye, digamos, el correo al país al que va destinado dicho envío. Y de igual manera, si hay algún envío postal que tiene destino Perú, el que se hace cargo de la distribución final es Servicios Postales del Perú y SEA. Contamos con una gran infraestructura operativa y gran experiencia en el manejo de grandes volúmenes de correspondencia para brindar un servicio de calidad y a la medida de las necesidades de la población. Hoy en día ya tenemos 25 años en el rubro y esto nos permite ser líderes en el manejo del servicio postal. Y en el transcurso de los años hemos tenido que amoldar y modificar nuestros servicios y amoldarlos a las necesidades del usuario, buscando la calidad de lo que se requiere un servicio en óptimas condiciones y cumplimientos. Nuestro portafolio está liderado por tres líneas, servicios postnacionales, servicios internacionales y servicios integrales. Dentro de los servicios nacionales e internacionales tenemos varios servicios que son el común, que es un servicio ordinario, el integrado, que es un servicio que busca el seguimiento y control del envío, el servicio especial que le da la seguridad de una proximidad en plazos más cortos, el apartado postal, son para personas que no tienen un domicilio asegurado, no quieren de repente que cierta correspondencia llegue a su domicilio, que de alguna manera buscan un apartado o un casillero al cual se haya enviado su correspondencia. El correo Giros es un servicio creado para el traslado de dinero desde cualquier punto de nuestras oficinas a nivel internacional y a nivel nacional, simplemente efectuando un pago que corresponde al derecho de giro y el monto que corresponda se hace inmediatamente del traslado de dicho giro a nivel internacional y a nivel nacional. Tenemos motorizados que cumplen una labor de efectividad urgente y bueno, para el servicio internacional manejamos las mismas líneas, pero con pesos distintos, lo que es paquetería de primera clase, que es hasta 2 kilos, encomienda, que es paquetería, digamos, o encomiendas hasta 31 kilos y medio, un servicio tipo courier EMS o Express My Service, el correo Giros que le había mencionado y el Exporta Fácil que vamos a explicarles, un servicio especial que es el de la filateria para coleccionistas, año tras año, anualmente nosotros emitimos ciertas temáticas de flora o fauna o de un personaje, un lugar destinado, digamos, y el cual se refrenda en la estampilla. Lo que hemos tratado de orientarnos también a ofrecerles un servicio de calidad mejorando la atención en todas nuestras ventanillas, es por tal motivo que hemos creado la ventanilla única, que es en una sola ventanilla de atención podemos brindarles todos los servicios de portafolio, ya no es necesario que haga una cola o otra cola para buscar otra información, etc. En una sola ventanilla puede tener la comodidad, menor tiempo, mayor confianza y seguridad, un servicio más personalizado y así evitamos aglomeraciones. Muy bien, señores, habiendo hecho este preámbulo, vamos a ingresar al tema principal que es el Exporta Fácil. Como les había mencionado en el preámbulo de la charla, de esta charla, es un mecanismo que permite exportar de manera rápida, segura y sencilla, simplificando el proceso de exportación a través del servicio postal. Ya tenemos la noción de lo que es el servicio postal. El servicio postal tiene el manejo de paquetes, correspondencia hasta un límite de peso máximo de 30, 20 kilos. Esa es la denominación de lo que es el servicio postal. Traslados a nivel nacional o a nivel internacional, bajo ese concepto de pesos, flexibilidad de plazos distintos, por eso se manejan distintos servicios. Beneficios. Contamos con ahorro, servicio logístico proporcionado por SerPos, no requiere un agenciamiento de aduanas. Es sencillo. Esto simplemente se puede llenar a través de la declaración de Exporta Fácil, puede ser llenada desde cualquier computador. Es ágil, se puede importar desde cualquier punto del país donde exista una oficina de SerPos autorizada para este servicio. Tenemos reintegro. Sí. La SUNAR, la aduana, nos da, nos otorga derechos por este tipo de exportación, por este tipo de servicio, bajo el derecho del DRODBAT y otros beneficios tributarios, como la devolución de impuestos. Es amplio de poderles explicar lo que es el DRODBAT. Un ejemplo, digamos, sencillo, que les puedo indicar es que, por ejemplo, si nosotros confeccionamos ternos y para la confección final del saco he importado de cualquier otro país los botones, entonces, si de cierta manera estoy importando para la confección o la elaboración final cierto producto, que son los botones en este caso, entonces me puedo acoger al derecho del DRODBAT. ¿Por qué? Porque al ser la importación de estos productos, como el caso de lo que estoy mencionando, los botones, estoy pagando cierto derecho arancelario que exige la aduana, por tanto, yo puedo acogerme al derecho del DRODBAT porque ya voy a hacer una exportación, pero he utilizado estos insumos que han sido importados. Y otros beneficios tributarios, como la devolución de impuestos, como les había mencionado, esto ya es un tema un poco más amplio, esto, la aduana, la SUNAC, hace reintegros, digamos, mediante exoneraciones de pagos, de impuestos, etcétera. Esto más amplio lo pueden ubicar a través de la página de SUNAC y ahí van a tener mayor orientación sobre estos dos esquemas que les he mencionado. Y el exportador, al llenar la declaración de exporta fácil, figura como tal ante SUNAC. Y es lo que les dije desde un comienzo. Estamos realizando una exportación, tan solo por haber realizado un envío, un solo producto, ya estamos generando la exportación. ¿Correcto? Como ven, en sí, contamos con que es ahorro, es sencillo, y al final buscamos que la exportación sea formalizada. ¿Correcto? ¿Quiénes pueden utilizar el servicio? Todas las personas constituidas formalmente que tengan clave SOL y que emitan como comprobante de pago, factura o boleta de venda. Como les mencioné desde un comienzo, esto nació como un proyecto y para este fin hubieron que congregarse, unirse varios organismos, varias entidades del Estado para impulsar a nivel nacional este proyecto del sistema exporta fácil. Como fueron la SUNAC, fue mi empresa, fue PROM Perú, fue las aduanas en ese momento, fue el Ministerio de Comercio y Turismo, el Ministerio de Transportes, y bueno, obviamente, CERPOS. Bueno, acá yo les voy a presentar un poco de lo que es cifras al año, hasta el año pasado. Hemos trabajado 49.306 envíos, trabajados en las diversas modalidades de servicios que nosotros manejamos, manejamos tres, acumulando 288 toneladas, y en número de clientes hemos atendido 4.210 clientes que han atendido, se han acogido a esta modalidad de sistema. Acá podemos ubicar, digamos, el perfil de exportaciones, a dónde está direccionado mayormente el rubro, hacia dónde se impulsa mayormente las exportaciones. Y aquí encontramos que el rubro de textiles es el que mayor impulso tiene ante este sistema exporta fácil. Tenemos también, bueno, obviamente, joyería. Miren que usualmente cuando no existía este sistema era un poco difícil, dificultoso de poder realizar ventas a nivel internacional. Hoy en día con este sistema lo pueden hacer. Tengo clientes que manejan joyería y actualmente realizan sus ventas a través de este sistema. relojería, relojes de marca, artesanía, cerámica, libros, bisutería, autopartes, implementos naturales y otros productos. Esto es para que ustedes vean, digamos, de qué manera, de qué manera pueden ir impulsándose y vean que ya hay mercado. Ya hay empresas que están efectuando exportación. Y acá manejamos, digamos, cuáles son los principales destinos. Y nos encontramos que Estados Unidos es la línea o el destino que mayormente se utiliza en el sistema de exporta fácil. Tenemos otros países también, ¿no? Pero mayormente encontramos que Estados Unidos es el que mayormente tiene línea de envío de exportación. Canadá, Australia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Chile, España y otros países, pero Estados Unidos es el que mayormente tiene impacto en traslado del sistema de exporta fácil. Acá tenemos una evolución del sistema. Cómo ha ido creciendo desde el año 2007 hasta el 2019, año tras año, cómo ha ido creciendo las exportaciones vía este sistema. Como para que ustedes se den cuenta que es un sistema que ha llamado la atención y que es utilizado actualmente por muchas, muchas empresas. No solamente ya por, por el rubro de pequeñas, medianos, microempresas. Empresas hoy en día, grandes empresas también han creado sus páginas y hoy en día venden sus productos al minoreo, como les decimos, ¿verdad? Como les mencioné en un principio, tenemos a nivel nacional 111 oficinas autorizadas y desde cualquier punto de nuestro país se puede utilizar este sistema. Anteriormente, pues, teníamos que estar en la capital. Esa era la idea de que solamente a través de la capital se podía realizar este tipo de exportaciones. No, ahora no. Desde cualquier parte de nuestro país podemos realizar nuestras exportaciones vía sistemas portafáciles. Simple, sencillo, ágil, sin ningún contratiempo que tengamos. Destino internacional, 192 países a través de la red de Unión Postal Universal, a la cual pertenece SERPOS, es lo que les mencioné desde un comienzo. Este organismo hace que todos los correos a nivel mundial, mediante convenios bilaterales, generemos la distribución de la correspondencia o el servicio postal desde la admisión hacia el destino final del envío. Y aquí ingresamos al proceso de exportación. Lo principal que se requiere para realizar una exportación bajo este sistema, exportafácil, es contar con RUF. ¿Quiénes tienen RUF? Empresas, pequeñas, medianas empresas, pero también hay personas naturales que también tienen el famoso RUF 10. Entonces, ¿pueden realizar estas personas naturales o pueden acogerse a este sistema? La respuesta es sí. Solo que puedan generar comprobantes de pago. Es la exigencia de la SUNAC o de la aduana. Entonces, si contamos con el RUF, podemos generar nuestra clave SOL en la página web de SUNAC y automáticamente podemos estar aptos a poder ingresar a través de la página web, valga la redundancia, ubicar el link de la declaración de exportafácil en la misma página, llenar los datos de lo que se exige en la declaración de exportafácil e imprimir cinco juegos o cinco copias de dicha declaración. Embalamos nuestro producto o mercancía. Eso sí, adecuadamente les sugiero que busquemos el producto o el embalaje, que el material que vamos a utilizar para el embalaje sea el adecuado y le dé seguridad a nuestro producto que estamos comercializando. Es pieza fundamental para que llegue a destino adecuadamente. Eso no hay forma de poder decir, no, yo estoy enviándole por frágil. No, no, señores. Hoy en día hay material diverso para poder buscar y orientar y darle seguridad a nuestra mercancía. Y luego de ello nos acercamos a cualquier oficina de CERPOS a nivel local, acá en Lima, Callao, a nivel nacional, en cualquier parte del Perú y solicitamos el servicio que queramos. Adjuntamos nuestra factura comercial o boleta de venta, como ustedes quieran. Listo, ya tenemos formalizado nuestra exportación. Fácil, sencillo, sí, señores. Las muestras comerciales. Muchos he hablado de muestras, ¿verdad? Y las muestras, por lo general, no tienen una relación comercial. Pero para el traslado, la aduana me va a solicitar, de todas maneras, una factura. Y esto es importante. Hoy en día, así no sean empresas o van a enviar ustedes una encomienda sencilla a un familiar, pero que le estoy enviando un producto, lo que nos exige la aduana, esto se los menciono, es que se les exige un comprobante de pago, ya sea la factura o la boleta. Si no la tiene, lo que va a ocurrir va a ser un problemón cuando la persona a quien están destinando el paquete lo puedan recoger. Entonces, es importante. Cuando quieran hacer el envío de un producto que contiene una mercancía, algún producto en específico, tiene que enviarle el comprobante. Pero, volviendo a este tema de las muestras, como no hay una relación comercial, pero sí hay una exigencia de la aduana que debe contar con una factura comercial, entonces lo que puedo hacer, o lo que debo hacer, es que en el comprobante, vuelvo a repetir, no hay relación comercial. O sea, no hay una retribución económica por lo que podamos determinar. Entonces, por tanto, yo le voy a consignar dentro del monto, cero. Pero sí le consigno muestra sin valor comercial, valor cero. ¿Por qué? Como tal, es una muestra, la estoy enviando a modo de muestra, pero no hay una retribución económica, por tanto, es cero. ¿Correcto? Entonces, lo que sí, al producto, a la mercancía que vamos a mandarle, debería haber una condición. O sea, no sé si es un producto, deberían colocarle con esparadrapo o algún tema relativo, pero le deben consignar muestras sin valor comercial. Eso significa que debemos, dentro del producto, del contenido, en alguna parte, deberían estar consignados eso. ¿Por qué? Porque, como les dije desde un comienzo, hoy en día, la comercialización o el comercio electrónico a nivel internacional está minimizada. Ustedes pueden comprar a través de una página web un producto. Entonces, ya están realizando una exportación, es decir. Entonces, cuando llega al país de destino para la entrega, al comprador o al destinatario, el especialista de aduana va a verificar el producto. Entonces, cuando ustedes vean un solo producto y dicen, oye, pero acá dice muestra sin valor comercial, pero mira, no sé, para mí acá hay algo que no configura. Entonces, hay que darle la solvencia que sea acreditable a la especialista de aduana, que es una muestra. Más o menos, pensando en lo otro, yo recuerdo, por ejemplo, las exigencias de aduanas. Exigencias de aduanas, por ejemplo, para una persona que confesionaba polos, y muchas veces pedían efectivamente muestras para verificar el polo, el estampado, etcétera. Cuando enviaban uno, como le decía, el especialista no creía que era una... Entonces, exigía, para que sea considerado como tal, que en el dorso, ¿no? Y como no tenía nada, no había ningún estampado, venga hueco. O sea, le hacían un hueco redondo. Entonces, decía, pues, no se lo... Decía, ah, ya, esto... No hay forma, pues, de que alguien se... Que tenga hueca, la verdad, sea considerado como una venta. Por ejemplo, también para las personas que confesionaban calzados o zapatillas, solicitaban que manden cualquiera de los lados, del lado izquierdo, no los pares. O por último, decían, ya, hay otro secto que le envíen el par completo, pero la planta del calzado o la zapatilla debe venir hueca, ¿no? Entonces, había exigencias que tenía la aduana para que sean considerados como tal, como muestras. Muy bien, vamos a entrar a este tipo de... Yo les había hablado de los servicios internacionales con los que cuenta CERPOS. Y esta es parte importante. Y esta es también parte de la transacción que nosotros hagamos con el comprador. Si dentro de la compra que se ha realizado, el comprador le exige cuánto tiempo, ¿no? Me urge contar con el producto que se esté comprando, entonces podemos considerar un servicio expreso, ¿correcto? Pero si el comprador te dice, nos menciona, no, no tengo premura, así que tranquilo, que llegue normal, perfecto, entonces podemos optar por un servicio económico. Pero si entre la línea dice, no, no quiero que lleguen mucha demora, tampoco no lo deseo tan rápido. Ok, busqué muy intermedio, ¿no? Entonces, para ello tenemos un servicio prioritario. Bueno, obviamente que de acuerdo al valor agregado, que es el tiempo de traslado, bueno, los precios van subiendo. Es lógica la velocidad, pues el valor que amerita, hay un criterio de costo de flete, entonces, por tanto, el servicio del precio unitario del producto va a subir, ¿correcto? Pero esto debe estar fijado dentro de la negociación que debe realizar el exportador, en este caso el vendedor, con el comprador. También podemos darle, hemos pensado también darle seguridad. Entonces, cuando realizamos cualquier envío, cualquier producto o mercancía común, pagamos el 1% más el IGB sobre el monto declarado, entonces ya podemos tratar de asegurar el envío. Si es producto joya, o similares, el 3% más IGB sobre el monto o el valor FOC declarado. Entonces, ¿qué nos permite darle seguridad al producto? Que si se rompe, si por alguna dificultad ajena al transportista, podamos corresponder el monto declarado. Restricciones. Y acá sí quisiera ahondar bastante el tema de lo que es en sí la principal etapa para realizar una exportación. Pues bien, la norma de nuestro país dice, menciona, establece, que el monto permitido por declaración es 7.500 dólares. ¿No? Pero este monto alcanza en nuestro país para que se maneje bajo este sistema simplificado. Vamos hablando de un sistema simplificado que no requiere de que el exportador o el importador contrate un agente de aduanas. ¿Correcto? Entonces, la base principal para que se genere, usted dice, la aduana, si bien es cierto, la aduana es universal, pero las restricciones y normatividad son distintas de cada país. Entonces, como les mencionaba, los 7.500 dólares es en nuestro país. O sea, se trabaja, se maneja solo en nuestro país. Oiga, pero usted me dice solo en nuestro país, ¿cómo es eso? Pero también le menciono que en todos los demás países la normativa es distinta. Entonces, significa que este monto es variable. Todos los países manejan un trámite de exportación e importación simplificado, pero con nominaciones o cuantías o montos distintos. Entonces, lo que yo tengo que preguntar dentro de mi negociación con mi comprador es que averigüemos en la aduana a donde, al país donde se va a realizar la exportación, ¿cuánto es el monto máximo para que se maneje como un derecho simplificado de envío de exportación? Un ejemplo, Estados Unidos te permite hasta mil dólares, Colombia seiscientos dólares y así vamos a ir numerando diversos países que la denominación o el monto tope para que se trabaje o se acoja a este sistema simplificado sea ese dicho monto. Es importante porque del Perú puede salir el envío sin ningún problema, sin ninguna restricción por ese monto de los siete mil quinientos dólares. El problema es cuando vaya a retirarlo el el comprador o el importador. Lo que va a pasar es que cuando vaya a retirar su paquete la aduana le exija al señor usted está exportando ¿no? Ha hecho una importación a nuestro país y el monto declarado monto valor son siete mil quinientos dólares. Por tanto estamos en Estados Unidos el monto máximo para acogerse a este sistema es mil dólares. Por tanto para que haga el retiro de dicho paquete tiene que contratar un broker o un agente de aduanas. ¿Cuánto me cuesta contratar un agente de aduanas? Cien a ciento cincuenta dólares. Ahí encontramos la diferencia. Este sistema está alineado o está acogido a que el mismo importador o el destinatario a quien va a dar dirigido nuestra exportación sea quien haga el trámite de aduanaje directamente. ¿Qué nos permite cumplir con este monto tope? Es que no en algunos casos en países del tratado de libre comercio nos permite no pagar impuestos nos permite realizar un traslado o un recojo de correspondencia o de nuestros paquetes de manera rápida fácil sin pagar otros montos distintos por derechos de trámite de papeleo etcétera que otras cubrir si lo si lo realiza etcétera ¿Qué pasaría si el comprador no sabe? Tenemos que buscar hoy en día el tema del buscador a través de internet es abierto en todo caso tenemos la embajada lo que denominan las agregadurías comerciales de cada embajada ahí podemos buscar información al respecto entonces hoy en día el mecanismo de obtener información es abierto señores no está cerrado otro punto importante señores para el traslado de exportación de mercancía o productos son las restricciones y prohibiciones dos puntos importantes para tomar en cuenta ¿Qué significa restricciones? Cuando hacemos la exportación de nuestra mercancía de nuestro producto significa que cuando llegue a destino la aduana de ese país le va a decir hay restricciones para ciertos productos y usted tiene que enviarme la documentación para levantar esa restricción en productos naturales trabajados ¿no? ya transformados bueno obviamente que me van a pedir el registro sanitario en productos naturales no trabajados el registro fitosanitario ¿correcto? entonces esos son fundamentales cuando son productos de consumo soy artesano que justamente hace una semana pasada hace dos semanas subió con unas charlas con los señores artesanos nuestros amigos artesanos y mencionaban mira sabes que yo yo hago réplicas de ciertos ciertas réplicas de algunos productos algunos guacos pero son réplicas entonces eso tienes que ir al ministerio de cultura y solicitas la autorización correspondiente para que puedas tragar porque es una réplica en realidad entonces eso se puede ajuntar a la factura al comprobante de pago y se levanta la restricción ¿qué pasa si ya es prohibición y las prohibiciones están consignadas en la página de SUNAR y en la página de las aduanas a nivel internacional no yo quiero mandarle de todas maneras lo que va a pasar es fácil señores ese producto va a estar decomisado así de fácil ¿correcto? entonces yo les recomiendo cuando haya un tema de prohibición es mejor que ni lo ni pretendamos realizar ese envío sea el sistema que sea por tan fácil no te va a permitir que una prohibición sea traslada imposible restricciones y acá forma parte esencial el requerimiento de las líneas aéreas las líneas aéreas nos ponen condiciones y nos dicen señores para hacer el traslado de paquetería la suma de las tres dimensiones debe ser igual o menor que tres metros esa es la condición necesaria ¿qué significa? que la dimensión máxima de cualquiera de los dos lados no debe exceder de un metro y medio esto es algo que en alguna manera perjudica a nuestros amigos confeccionistas de tablas que de alguna manera buscan internacionalizar comercializar sus productos a nivel internacional pero tienen ciertas restricciones pero ellos buscan de alguna manera cumplir con esta con esta restricción con esta medida muy bien acá sí quiero hacerles digamos vamos a entrar a al llenado de la declaración de exporta fácil y podamos orientarnos como es el el llenado como ingresamos yo le había mencionado que debíamos tener hacer un recordar debemos contar con ROOP debemos tener la clave SOL e ingresamos a la página web de ZUNAR hagamos el ejemplo tenemos acá en la página web de ZUNAR y ingresamos al 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 link que dice operatividad aduanera correcto estamos ahí y esto es lo que nos va a permitir ir a esta a este cuadro que dice ingrese su ROOP su usuario y la contraseña correcto ahí iniciamos sesión e inmediatamente ubicamos ubicamos el link de la página de portafácil la declaración y nos va a permitir cuando estemos en ese en ese formato en primera instancia los datos del importador si se dan cuenta miren llegamos nuevamente les voy a indicar ingresamos nuestro ROOP el usuario la contraseña y le damos iniciar y nos va a acceder automáticamente a ubicar a la declaración de portafácil en el cual vamos a llenar los datos del importador quien nos está comprando nombre o si es persona natural si es empresa la dirección de qué país ciudad código postal persona y contacto teléfono y el correo electrónico estos son datos del importador descripción de la mercancía cantidad de bultos esto es importante ahorita yo regreso a esta parte la moneda que maneja a nivel internacional la aduana es el dólar acuérdense bien no en el comprobante tiene que ser eso le metieron colocar dólar no hay problema voy a regresar a esta cantidad de bultos que más adelante también lo vamos a ver con una declaración de portafácil ¿puedo amparar varios bultos? sí sí señores ¿qué significa? por ejemplo sí Estados Unidos estoy mandando son el monto total 900 dólares oye pero el envío pesa 50 kilos ¿qué se puede hacer? fácil señores estás dentro del monto vas a generar una declaración de portafácil pero parte es porque me dice el servicio postal me exigen pesos mayores no mayores de 20 ni de 30 kilos pero mi peso es 50 kilos entonces genero un paquete de 20 kilos y otro de 30 ah mira entonces estoy pero ojo estoy generando una sola factura sí amparo nuevamente amparo una declaración de portafácil genero una sola factura un solo comprobante de pago bolete de venta como ustedes quieran y en la declaración de portafácil en el en el recuadro de cantidad de bultos con signo 2 sí pero un un paquete viaja con la con solo fácil le saco una copia del comprobante de pago a la otra pero ya estoy amparando los dos bultos a una sola declaración de portafácil y a una sola o a un solo comprobante de pago correcto entonces estamos viendo señores que no hay restricción no hay restricción hoy en día también nos permite este sistema encontrar la descripción de la mercancía y la subpartida nacional es prácticamente ingresando los datos los detalles de la mercancía automáticamente nos da la posibilidad de encontrar todo a la mano bajo este sistema el registro de los detalles vuelvo que nuevamente te indica bultos cantidad la descripción de la mercancía y automáticamente con la descripción te aparece la partida la subpartida nacional el valor de venta que es lo que yo les había mencionado la cantidad tipo unidad física de medida el comprobante de pago el que comprobante de pago es acá te van a votar si es factura o boleta de venta la serie el número la fecha el régimen de procedencia es aduanas obviamente y el régimen de aplicación ¿qué pasa si me equivoqué? ya me equivoqué y le envié no, nada señores vuelvo a llenar nuevamente otra cumplido 10 días los datos los datos que he consignado y me he equivocado automáticamente se borra el sistema lo borra le vuelvo a llenar y corrijo el error no hay inconveniente señores no hay inconveniente otros como el número de certificado de origen depende del país si exige o no por lo general lo exigen digamos y muchos empresarios se acogen a este sistema de generar o solicitar un certificado de origen para darle la acreditación de la nacionalización del producto y poder ingresar a cualquier país sin ningún problema y darle la formalidad de tal como un producto peruano brindarle los canales del país de tratado de libre comercio y otras exigencias que se otorga este certificado hay instrucciones en caso de no efectuarse la entrega devolver por favor devolverlo no hay problema y algunos controles si son restricciones si que es lo que estamos acompañando como les mencioné hacemos la impresión de 5 juegos se adjunta la factura o la boleta si tenemos certificaciones se adjunta recuerda esto se imprime en 5 juegos embalamos todo nuestro producto y acudimos a CERPOS y solicitamos cualquiera de las modalidades del servicio que estén al servicio y eso es todo señores acá está la declaración de Porta Facil el modelo completo para que ustedes sepan es tal cual van a salir que pasa que cuando yo le doy enviar lo que va lo que lo que ocurre es que esta declaración que ustedes a la cual ustedes han llenado automáticamente va a llegar a una data vale decir a la data de CERPOS y a la data de la aduana la data de la aduana va a generar un numerador lo que denominan siempre los especialistas de aduanas el timbrado de la declaración se va a generar un número entonces automáticamente se acercan ya a cualquier oficina y dicha declaración va a estar ya contenida en la data de CERPOS para que se haga la admisión del paquete o del envío muy bien señores más o menos eso es lo que se ha ido explicando lo que son los pasos importantes acuérdense bien lo que les había mencionado el monto tope que es fundamental en el país que vamos a realizar la exportación para no perjudicar al importador no hay restricción lo que les había mencionado en cuanto si es persona jurídica o si es persona natural ¿correcto? basta con que tenga rúgordos si tengo pesos mayores a 20 o 30 kilos tampoco hay restricción obviamente si es una mercancía el cual se puede partir si no se puede partir obviamente no es posible acogerse a este sistema hay productos hay mercancías que son restringidas y prohibidas les mencioné claramente que las restringidas pueden ser levantadas acuérdense bien eso hay restricciones pueden ser levantadas ¿cómo se hace el levantamiento de esa restricción? con los certificados si son productos naturales los certificados fitosanitarios si son productos naturales transformados los certificados de registro sanitario soy artesano hago réplicas hay que acudir al ministerio cultural ¿correcto? son productos farmacéuticos medicina también se pide se exige recetas ¿correcto? este también la debida formalidad del ministerio de salud que es en este caso la IGEMI todo se puede realizar pero hay que tener bastante lineamiento en la en las medidas que exige la aduana lo que se quiere que la relación comercial de la venta sea culminada ¿cuál es la culminación para nosotros? pues en realidad somos vendedores ¿correcto? la culminación de la venta no parte por el hecho de que haya realizado la exportación y ahí si bien sea llegue o no a destino no la culminación de esta relación comercial es que el producto llegue a destino a la mano del comprador o del importador del importador adecuadamente ahí culmina nuestra venta y nuestra satisfacción de haber comercializado a nivel internacional nuestra mercancía quiero entrar o ingresar digamos a ciertos casos prácticos para que tengamos mejor noción en estos temas acuérdense también nuevamente les incide mucha incidencia en el en el monto a nivel internacional es importantísimo esa parte vamos a ver de un caso práctico una exportación una declaración de exporta fácil pueden preparar varios bultos que no excedan de 30 kilogramos cada uno en ese caso lo que les mencioné no se necesita gente aduanero quien hace el trámite de desaduanaje fácilmente el mismo importador o su comprador correcto eso es clarísimo digamos bueno acá vamos a vamos a hacer un cambio que pasaría si hago el mismo ejemplo del que les mencioné de eeuu que es mil dólares pero el peso es de 40 kilos correcto hago una declaración de exporta fácil pero esos 40 kilos los parto en dos dos paquetes o sea vale dos envíos estoy realizando una adecuada exportación está configurada la exportación pongámosle digamos que sea una venta de 15 mil dólares pero tengo peso de 75 kilos me dice oye estoy enviando a eeuu pero a eeuu mil dólares tendría que generar pues señores en este caso 15 declaraciones correcto 75 kilos puedo partirlos si puedo partirlos entonces tendría que acogerme a 15 declaraciones para estar dentro de la medida de la exportación de la exigencia para bajo este sistema simplificado cada exportación puede incluir varios bultos vuelvo a repetirles que sí cada bulto no puede exceder los 30 kilogramos o 20 kilogramos de acuerdo al servicio que uno elija eso es vital muy importante digamos muy bien señores hasta ahí es la explicación es la difusión de este sistema como les mencioné este sistema está amoldado está creado para poder satisfacer las necesidades de la venta de los pequeños medianos microempresarios que desean empezar a comercializar sus productos o mercancías a nivel internacional lo que denominamos la internacionalización de los productos correcto entonces este sistema nos permite que no haya restricciones justamente a la medida de los señores que están adecuados a este rubro de lo que denominamos los famosos pymes también las empresas grandes como les digo ya han comenzado a crear hoy en día pues este esta coyuntura a nivel internacional ha generado que las brechas de comercio electrónico se vean más urgidos en una en una realidad pronta o sea lo que pensábamos que esto de repente iba recién generarse en próximos años hemos tenido que empezar a trabajar de manera rápida entonces hoy en día estamos casi todo las ventas se generan a través de comercios electrónicos sea local nacional internacional entonces esto de alguna manera nos impulsa a que busquemos líneas canales que permitan la venta y difusión de nuestros productos el estado hoy en día no está sesgado no está cerrado te permite no solamente la formalización como empresario también te busca dice yo tengo mis productos y quiero comenzar a vender soy soy líder en ventas a nivel local a nivel nacional pero ya quiero comenzar a internacionalizar mis productos ves bien este sistema te lo permite pero también si tienes y quieres abrirte mercado hay organizaciones hay organismos del estado que también te buscan mercado como decimos en el rubro de ventas encontramos líneas o búsquedas de posibles contactos o compradores internacionales que quieren comprar productos te dice este organismo del estado te dice Juan tengo este comprador que quiere esta cantidad de productos lo tienes si te pongo en contacto para que tú lo puedas contactar y te pongas de acuerdo para la posible relación comercial y si logras el contacto y la venta final magnífico es el apoyo que el estado actualmente les brinda a nivel a nivel empresa que es la búsqueda de tratar de impulsar las ventas a nivel internacional bueno no sé si hay consultas o hay preguntas respecto al tema para cualquier consulta en adelante que quisieran realizar cualquier consulta cualquier pregunta al respecto sobre este sistema que que bastante amplio no de poder explicar en tan poco espacio que podamos contactarnos siempre estamos en difusión con nuestros colegas nuestros amigos de de su NAC realizando difusiones y otras organizaciones que siempre estamos en colaboración de promoción y difusión de este sistema de exporta fácil qué tan importante y beneficioso es poder utilizar el sistema de exporta fácil tenemos varias preguntas por parte del público nos comenta hace años tuve una mala experiencia con exporta fácil resulta que a mi cliente le llegó rota la pieza de cerámica que le envié a pesar que se envaló correctamente y fue aprobado por la oficina de ser post mi consulta para evitar futuros casos similares a este es ¿controla ser post la manipulación de la mercancía desde que sale hasta que llega el cliente? Muy bien es parte importante de lo que yo les mencionaba es más voy a retroceder un poco en la admisión una vez ya generado todo el trámite de la declaración lo que yo les mencionaba es que el paquete que va a surtir o la caja va a surtir de de envoltura a nuestra mercancía nuestra mercancía tiene que dársele digamos el embalaje adecuado o sea hay que buscar el material importante necesario para darle seguridad a fin de que nuestra mercancía llegue en óptimas condiciones les mencioné que también a veces en los casos el producto nosotros lo colocamos frágil y tampoco no resulta lo que yo se exige y esto también es parte importante que todas las corrientes en medio exigen eso ¿por qué? porque nosotros tercerizamos el envío esto lo trasladan pues las líneas aéreas entonces ya hay una entre la línea de nosotros y el país de destino se rompe porque va a haber un intermedio que es el transportista que es la línea aérea no hay forma de que nosotros por más que quisiéramos tengan cuidado etcétera no la seguridad la damos nosotros que somos los los vendedores los exportadores en darle la la adecuada el adecuado embalaje al producto ¿correcto? ahora listo cuando yo les mencioné que una vez que tengamos adecuadamente embalado el producto la caja debe llegar cerrada hacia la oficina de ser post o sea ¿qué significa? cuando llegas con tu paquete y tus documentos para solicitar el servicio ya prácticamente el paquete llega cerrado entonces en este caso ser post las personas que van a admitir en el expendio tu mercancía o tu envío ni siquiera se va a dar cuenta del contenido porque tu declaración de exporta fácil es declaración jurada de la descripción de la mercancía que contiene el paquete eso significa que ya no hay necesidad de que tú lleves con el paquete abierto y el encargado el contacto que te va a atender verifica el contenido imposible tú ya estás firmando una declaración de exporta fácil por tanto estás asegurando lo que en ese papel en esa declaración que estás realizando que envío estás realizando dentro del paquete o de la caja ¿verdad? entonces son dos cosas importantes el post garantiza y la aduana también garantiza del contenido efectuado en la declaración de exporta fácil ¿nuestros productos que exportamos lo revisan o solamente es a través de la declaración? ¿ya lo acabas de mencionar? claro ya lo acabas de mencionar pero entonces solo para especificar no lo revisan suficiente con la declaración que presenta uno ¿verdad? exactamente hoy en día a ver lo que muchas veces y esto esto es cambiante y esto es parte digamos de nuestra sociedad vivimos en una en un mundo muy relativamente cambiante entonces eso hace de que los aspectos de situaciones normales que están regulados se vean cambiados ¿qué significa? que de repente lo que estábamos llevando en estos momentos y lo que yo les estoy manifestando en estos momentos la policía nacional agarra y me dicen con simplemente un oficio me manda y me dice mira ¿sabes qué? dada estos aspectos que estamos conteniendo así que mejor sería de que tu oficina de tal de tal sitio comience a exigir la apertura de los envíos porque estamos encontrando irregularidades se dan cuenta entonces esto si bien es cierto es claro es normativo porque en el en la línea legal la declaración jurada sirve como documento formativo y declarativo del contenido de cierto de cierto producto en este caso yo estoy refrendando de que en el dicho contenido está contiene lo que yo estoy firmando ¿correcto? entonces ya no hay necesidad de que yo te estoy creando porque tú estás firmando un documento ¿correcto? pero pese a ello estamos encontrando algunas irregularidades por tanto la policía y la aduana dicen no ¿sabes qué? en tal lugar busquemos cierta cierta verificación ¿correcto? entonces nosotros somos digamos simple simple funcionarios que hacen la labor del proceso pero la inspección o fiscalización no la hacemos nosotros porque estamos supeditados a ciertas reglas condicionantes nos dice si quiero enviarle a un contacto de Estados Unidos un producto una compra pequeña de 150 dólares ¿qué comprobante debo de emitir? emites factura o te exige factura emites la factura o boleta de venta cualquiera de las dos ah un punto importante a veces se nos pasa ya que estamos llegando digamos al comprobante de pago cuando hay una relación comercial ¿correcto? acá a nivel a nivel nacional por lo general uno va y el vendedor te dice boleta o factura ¿cierto? entonces uno dice no sí factura no boleta si es una factura el vendedor va a desglosar el IGB ¿cierto? el 18% te va a desglosar y luego finalmente te va a dar el monto total de lo que vas a pagar por esa por esa compra ¿correcto? en este caso como estamos internacionalizando el producto hay una relación comercial y vamos a exportar el producto el IGB no se incorpora en el comprobante de pago ¿qué significa? vuelvo a repetirles el impuesto generar las ventas es aplicable a nivel nacional a nivel país pero en este caso la relación comercial la venta no se está realizando dentro de nuestro país sino está saliendo de la esfera nacional por tanto no se aplica el impuesto pasa a otra a otra línea que son los aranceles tributarios que son los de aduana ya es otra línea es otra tributación ¿qué hago? simple en el comprobante de pago simplemente declaro o consigno el monto global sin desglosar el IGB como decimos siempre los que hablamos en el tema de aduanas el IGB no se exporta si voy a enviar muestras ¿es exigible también contar con Ruz como persona natural? en el tema de muestras hay que tener bastante cuidado con el tema de muestras hoy en día el comercio electrónico nos permite comprar por unidad podemos comprar uno podemos comprar dos tres o mayor cantidad dependiendo ¿correcto? lo queremos para uso o lo queremos para comercio pero ¿cuándo podemos denominar? pongámonos por el lado del especialista aduanado ¿cuándo podemos denominar cuándo es para uso y cuándo es para comercio? yo les yo les comento hoy en día el comercio electrónico y la venta en general se ha masificado entonces hay intermediarios que compran ingresan a una página y te compran uno te compran dos te compran tres y van generando así una una venta local o sea compran a través de páginas web de manera internacional trasladan esos productos pero los revende a nivel local se dan cuenta pero no son para uso pero le dan la denominación como si fuera para uso en realidad es un ya están ingresando a una una reventa entonces hay que darle bastante cuidado en el tema de muestras eso es lo que les he mencionado uno la factura comercial porque es exigible es exigible la la envío la factura comercial o la factura o la boleta debe consignarse porque no hay una retribución económica cierto debería ser cero correcto pero también pero también en el producto debería estar la consignación de que es muestra o sea que significa que inclusive les hice el ejemplo de que antes la aduana exigía pues para los confesionistas de prendas de vestir como polos chompas casacas etcétera que el dorso o la espalda venga hueca obviamente pues porque no es no es un producto para para uso ¿no? para los señores de confesionistas de zapatos zapatillas o bien enviaba el lado derecho o el lado izquierdo o si quería enviar las dos pero la planta debería venir hueca ¿no? entonces son son relaciones que exigía la aduana para que sea considerada como tal pero hay que tener mucho cuidado en ese caso hay que ponerle digamos un refrendo o un esparadrapo que muestra sin valor comercial en la factura o en el comprobante deben consignar muestras sin valor comercial monto cero porque no hay restricción económica lo vuelvo a repetir pero en todo caso si hay un imprevisto de esta naturaleza que puedan precisarse de que se consigne de tal pongámosle un monto mínimo ¿no? un monto mínimo para que el especialista en el país de destino de aduanas pueda hacerse dar lo que pero hay que tener mucho cuidado porque también ¿qué es lo que pasa cuando son montos mínimos? el especialista puede encontrar alguna irregularidad y cuando no envías esto es importante cuando no envías un comprobante de pago a una a una mercancía ¿no? lo va a enviar así nomás lo que va a hacer el especialista ¿no? va a ingresar a cualquier página cualquiera va a describir tu producto y va a encontrar el monto ese monto que ha encontrado prácticamente lo va lo va a adherir a tu producto cuando venga la persona a quien destinabas el producto lo va a decir ya no miren ¿sabes qué? no tenía comprobante de pago por tanto este producto cuesta tanto ¿qué es lo que ocurre? que a veces muchos de los casos ese monto que consignó el especialista de aduanas es un monto muy excesivo mucho más alto del que normalmente se comercializa a nivel local o nacional en ese país se dice no cómo voy a retirar ese producto si el producto acá dentro del país cuesta menos lo abandona lo declaren abandono no lo recoge entonces ¿qué es lo que va a pasar? que la persona que ha realizado el envío se perdió lo robaron etcétera pero cuando el efecto es distinto se dan cuenta hay aspectos que a veces no nos damos cuenta pero en sí nosotros mismos causamos la irregularidad ¿se puede enviar chocolates considerando que se deben mantener a una temperatura entre 18 y 22 grados? sí se puede realizar el envío de chocolates este hay clientes que tengo actualmente y que realizan ese tipo de envíos en verdad no he visto cómo lo hacen o cómo es el embalaje que tienen para esos productos pero por lo general los empacan adecuadamente le dan la proporción pero más allá no he visto cómo realizan si es un tecnopor pero creo que dentro de ello le dan el embalaje adecuado para que llegue a destino en condiciones óptimas listo hay varias preguntas mencionadas sobre los montos permitidos en cuanto al sistema simplificado hay preguntas para Argentina para España otro ¿dónde podemos encontrar una página donde podamos encontrar estos montos permitidos? sí lo que mencionaba sería bastante amplio tener una una sola y única información de esto porque es muy cambiante acá inclusive en nuestro país cuando lanzamos el exporta fácil creo que empezamos con mil dólares me parece y fue creciendo ¿no? o sea mira cuánto estamos estamos de mil dólares que estaba el exporta fácil así empezó luego pasó a mil quinientos dos mil dos mil quinientos y siete mil quinientos dólares pero es un aspecto que justamente uno con uno de los superintendentes de aduana de la aduana postal conversábamos y le mencionaba mira sabes que le estamos dando tanta facilidad acá en nuestro país pero esto no no aplica cuando sale de la esfera nacional se pierde mucha condición sí pues me dice ¿no? entonces lo que les mencionaba hay que mucha comunicación con nuestro comprador el que va a ser la labor de importador si podemos ingresar a la aduana del país de destino punto importante la página web ¿correcto? a través de pueden googlear yo creo que va por ahí lo más importante porque quienes tienen la normatividad de estas líneas de los montos son las aduanas internacionales de cada país entonces ingresemos a la página web de la aduana del país de destino y ahí podemos obtener información ¿no? eso mismo lo voy a repetir la línea tiene que estar en comunicación primera con la persona que lo está comprando el producto ¿cuántas veces puede exportar durante un mes por este medio? buena pregunta no hay restricciones lo mencioné en un momento no hay restricciones en el día yo puedo hacer las infinidades de declaraciones de exporta fácil en buena hora que tiene gran cantidad de ventas por tanto las declaraciones de exporta fácil se van a tener que mejorar y te van a tener que generar ¿correcto? no hay una restricción sobre el llenado de exporta fácil de las declaraciones ni para realizar este tipo de sistema no lo hay tú puedes realizar en el día puedes tener una venta puedes tener 100 ventas no hay no hay restricciones así que está abierto solamente empecemos a trabajar hacer nuestro plan de marketing y ventas e impulsarnos al comercio electrónico a nivel de páginas web internacionales y buscar mercado internacional para que nos puedan efectuar nuestras compras a nivel internacional ¿podría explicar cómo partir la mercancía para no superar los 30 kilos? vuelvo a hacer el ejemplo ¿verdad? supongamos Colombia les mencioné que Colombia es 600 dólares y esto esto ocurrió digamos con un cliente hace muchísimos años realizó la exportación la persona el empresario de Gamarra era confeccionista de polos y su producto pesaba más o menos como 40 kilos más o menos entonces cuando llega a la oficina no había forma de poder realizar porque la línea aérea aquí de alguna manera restringe eso el manejo del servicio postal tiene limitaciones y restricciones en cuanto al peso lo que ocurrió es que simplemente agarró y partió su paquete su bulto en dos empezaban 50 kilos partió en uno de 20 y el otro de 30 tengo una declaración de exporta fácil tuvo que llenar nuevamente la declaración de exporta fácil en la cantidad de bultos consignó dos porque son dos bultos amparados en una misma factura comercial sí pero son dos bultos la una una original va a viajar con un bulto y le sacó una copia de la factura o del comprobante de pago y le consignó o la agrego al otro bulto o sea que significa que en una misma declaración de exporta fácil están amparados los dos bultos y mi comprobante de pago también mi comprobante de pago está sujeta a los dos bultos pero como hay uno solo hay un un comprobante de pago original va a acreditar un solo bulto para que aseguremos al otro bulto descargado le sacamos una copia y le consignamos ya está formalizado los dos los dos bultos tienes tu declaración de exporta fácil una sola tienes tu comprobante de pago uno solo acuérdense el monto el monto tope del país donde vamos a realizar el envío y tenemos tenemos solucionado el tema del peso correcto voy a volver a hacer el otro ejemplo que pasaría si ocurre lo contrario no tengo una compra de mil dólares correcto hacia Colombia Colombia me dice para que te acojas a este sistema simplificado solamente el tope 600 dólares correcto que es lo que tengo que hacer simple señores genero dos declaraciones de exporta fácil mi mercancía la relación comercial que tuve con mi comprador es de mil dólares pero Colombia exige 600 lleno una declaración de exporta fácil una factura comercial por 600 dólares parto el envío en lo que corresponda los 600 dólares y ya tengo asegurado un despacho el siguiente nuevamente hago otra declaración de exporta fácil voy a generar otro comprobante de pago por los 400 dólares restantes de los mil que me habían comprado y el peso restante estoy asegurando una misma compra pero con dos declaraciones de exporta fácil dos envíos dos comprobantes de pago para que puedan llenar y el importador o su comprador pueda acogerse al derecho simplificado de dicho envío gracias a ustedes de promperú por la invitación generando digamos la brecha de promoción y difusión de este sistema siempre presto para colaborar nuevamente lo que ustedes dispongan y el beneficio propio de nuestros amigos los empresarios los pequeños medianos y micro empresarios que quieren empezar a ingresar al comercio electrónico a nivel internacional y quieren romper la brecha de venta nacional y este sistema está alineado está moldado a ese propósito ya no hay limitaciones ya no encontramos restricciones simplemente nos corresponde a nosotros empezar a buscar mercado hay páginas huecas a nivel local nacional internacional que brindan ese propósito de poder publicitar nuestras mercancías y buscar mercados buscar compradores con el único propósito de comenzar a internacionalizar nuestros nuestros productos nuestras mercancías ya no es una restricción ya no hay un límite para poder realizar las exportaciones hoy en día yo recuerdo empresarios que nacieron en la cocina o en la sala de su hogar en la cochera de su hogar y hoy en día tienen una una empresa ya mucha más amplia con oficinas que ya tienen un soporte mucho más amplio espero que de repente de las de las personas que están hoy hoy que nos acompañan verlos florecer como aquellos empresarios que años atrás tuvimos la oportunidad de podernos contactar y comunicar y orientarlos muchas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad y y y y y y ¡Gracias!